de vorticidad van a hablar o comentar algo no, más que lo que comentó el otro día Pablo, no, pero si te quedó alguna duda podés preguntarnos es que hay unos ejercicios de la guía 1 pero creo que no son muy complicados sí, hay unos en los que les piden que dan distintos campos de velocidad y les piden calcular la vorticidad la idea es ver si esos campos de velocidades tienen movimientos de rotación local, de los elementos de fluido esa es la idea pero no apuntan a mucho más que eso ¿está bien? simplemente calcularle el rotor al campo de velocidad ¿alguno que haya leído la práctica por ahí el apunte de la práctica 2? ¿le quedó alguna duda? ¿no se entendió nada? ¿no lo vieron directamente? yo tengo una pregunta enunciado de un ejercicio de la guía pero de la punta no sí, a ver ahí busco la guía ¿de la 2 me decís? sí, sí, de la 2 sí, acá está ejercicio es sobre el ejercicio 7 es una pregunta muy conceptual básicamente no entendía exactamente de qué fuerza me estaba hablando o fuerza en cuál dirección del tubo doblado sí, sí, sí este de acá me imaginé que era capaz la que va en contra del caudal del otro lado pero no sabía no, no, no fíjate vos tenés un tubo acá que es muy largo dice por lo tanto se supone que tiene lo de que es muy largo es para pensar que en algún lugar yo puedo encontrar un perfil de velocidades que sea uniforme en la sección del tubo y en algún momento ese tubo pega una vuelta ¿está bien? y lo que te piden es la fuerza que el fluido ejerce al tubo y la idea ¿cuál es? y bueno que hay una presión que el fluido ejerce sobre la la pared interna ¿está bien? entonces usando el teorema de conservación de cantidad de movimiento en algún momento tiene que aparecer una integral de superficie de la presión ¿está bien? según ¿qué elegiría? elegiría un volumen de control que abarcará toda esta zona ¿no? que está dibujada acá entonces en algún momento va a aparecer una vos aplicás el teorema de conservación de cantidad de movimiento a un volumen por ejemplo lo que está dibujado acá ese volumen va a estar cerrado por una superficie que fíjate es como la superficie acá podríamos decir de las tapas ¿está bien? a uno y a dos y una superficie lateral ¿se entiende? sí justamente la integral de la presión sobre esa superficie lateral me va a dar la fuerza que el fluido ejerce sobre la sobre la cañería ¿está bien? ok perfecto o sea que cuando vos apliques el teorema de conservación de cantidad de movimiento va a haber una integral que justamente va a representar esa fuerza y eso es lo que no es que vas a calcular sino que lo vas a despejar de esa expresión en función de otras integrales que sí podés calcular ¿está bien? perfecto no yo no sabía si capaz había como un ejercicio anterior en la guía que me pedían una fuerza que estaba mostrada en el dibujo tal que no haya un movimiento o que la manguera esté quieta no entendía si el ejercicio va por ese lado o nada simplemente es asociar una de las integrales de superficie con la fuerza que el fluido ejerce sobre la sobre sobre el caño nada más que eso listo perfecto gracias bueno a ver que perdí el chat acá que me dice se puede grabar yo tenía dudas de problemas de la guía 1 pero no van a hablar o comentar algo una pregunta entonces la estrategia en esos casos en general cuando no sabemos el campo de velocidades siempre es usar ese teorema que vimos con Pablo en la última clase para despejar alguna fuerza sí sí exacto esa es la estrategia en general lo que nos están pidiendo va a estar representado por alguna de las integrales que aparezcan ahí en el teorema de conservación de cantidad de movimiento digamos que lo que hay que tener un poco de ojo es elegir el volumen de control apropiado pero en los ejercicios que están en la guía son bastante obvios puede haber algún problema que no es como los de la guía en los que uno tenga que tener un poco más de cuidado de encontrar cuál es el volumen de control apropiado para responder lo que me están preguntando pero en los de la guía creo que son bastante obvios ahora vamos a ver uno justamente el 5 y creo que con los que están acá en el apunte y con el que vamos a hacer en clase creo que va a quedar bastante obvio cuál es la idea por acá vi que hay preguntas sobre la guía 1 eso no lo vamos a ver ahora en la clase sino después en las consultas guía 0 guía 1 ustedes consultan lo que quieren después cuando nos separamos hoy somos 3 o sea que nos vamos a separar en 3 aulas virtuales y bueno ahí hacen las consultas de lo anterior bueno entonces la idea era que arranquemos con el ejercicio el dibujito que está acá es un una cosa Germán antes de empezar con esto no sé si todos los vieron ya está publicado el cronograma la semana que viene es el parcial me muero creo que es el 15 el 15 de octubre bueno después revísenlo pero llegamos bien tenemos dos clases después para la práctica que viene tenemos una clase que va a ser exclusivamente de consulta antes del parcial y el 15 el parcial bueno decía el problema que vamos a ver es el 6 cuyo dibujito es este que está acá por lo que se ve es una cañería hay una tapa que está en un color más oscuro que se puede deslizar está bien se puede deslizar en el sentido horizontal y para que no se deslice hay que aplicar una fuerza F que se supone que es dato los datos que tenemos acá son esta área esta presión la densidad del fluido una presión externa P0 y la fuerza que se aplica sobre la tapa para que no se deslice entonces el enunciado dice el 5 no sé si había dicho el 6 el 5 si se interrumpe el extremo de un tubo muy largo con una tapa deslizante como se muestra en la figura determina el caudal Q del líquido ideal e incomprensible con los datos indicados bueno dejo acá un poquito el dibujo yo voy copiando el dibujo en mi hoja y ahora les voy a compartir la cámara gracias ¿Qué es lo que vamos a usar para resolver este problema? Creo que ya lo dijimos hace un rato, pero bueno. Bueno, entonces... Vamos a compartir acá lo que grabateé un poco. Es nada más que el dibujo. Ahí se ve. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es el caudal. Voy a responder acá lo que dijo Gabriel. Sí, a partir de lo que dijeron antes, siempre quería tubo largo, significa... Sí, o sea, cuando dicen un tubo muy largo, lo que me están diciendo es que lejos... O sea, uno se da cuenta que si hay un codo en algún momento y el fluido empieza a doblar, seguramente cerca del codo no voy a tener una distribución uniforme en la sección, ¿no? En la sección. Voy a tener un... A medida que me... No sé si uno usa coordenadas radiales en el eje del tubo, a medida que me mueva en R, voy a tener una distribución de velocidades que va a ir variando. Si me voy muy lejos de ese codo, lo que uno podría asegurar es que voy a tener una distribución uniforme. Sería usar eso para en algún momento considerar que tengo una distribución uniforme. No sé si en el... Creo que sí que se usa después en el problema. En algún momento tenemos que considerar que es una distribución uniforme. Si no, no saldría. No podría plantearlo. Bueno, volviendo a este problema, el 5. Me dan estos datos, presión, presión P0, la densidad del fluido, que aplica una fuerza F sobre la tapa deslizante para que todo se mantenga quieto, y la sección A que tiene el tubo, está bien a la entrada. Esto podría ser un modelo de una manguera que uno le pone el dedo para que salga un chorro, para desviarlo. O puede ser, bueno, sí, un implemento de esta forma, algo que se implementa de esta forma, una tapa deslizante sobre un tubo. La idea es que a partir de todos estos datos uno puede sacar el caudal. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, en principio vamos a usar algunas de las herramientas que tenemos para esta práctica. A mí lo que se me ocurre es usar conservación de cantidad de movimiento. Estamos en una situación estacionaria. Y si uso el teorema de conservación de cantidad de movimiento, yo tengo que la variación en un volumen fijo, volumen matemático, de la cantidad de movimiento, voy a integrar. Tiene que ser igual a qué? Está bien, fíjense que yo acá tengo cantidad de movimiento por unidad de volumen, el ρ por B, integro un volumen, toda esta integral me da la cantidad de movimiento que hay adentro del volumen B, y estoy viendo cómo varía eso con el tiempo. Bueno, eso tiene que ser igual a menos la integral de flujo de cantidad de movimiento a través de la superficie, la superficie que encierra al volumen B. Y eso habíamos visto que quedaba representado por y todo esto lo puedo ver, se puede ver de dos formas, se puede interpretar de dos formas, como que todo esto es el tensor flujo de momento, ρ, b, b, p, n, o se puede pensar como que esto me da el flujo de momento y esto es la variación de cantidad de movimiento en la superficie dada por las fuerzas de presión. Hoy tenemos otro término más, que era el de las fuerzas de volumen. Esta sería fuerza por unidad de volumen, integrado a un volumen. En este problema no aclaran si hay gravedad, si no hay, no nos dicen nada. Más adelante en el planteo vamos a ver que no interesa si hay gravedad o no, porque nosotros, para encontrar el caudal, y como ocurre a veces habitualmente en estas situaciones, no tenemos que considerar, fíjense que esto es una ecuación vectorial, trabajando con una de las coordenadas de esa ecuación vectorial, por ahí ya es suficiente, para encontrar lo que nos están pidiendo. Acá no puse ningún eje coordenado, vamos a suponer que la dirección horizontal es la X y la vertical es la Y. Bueno, entonces, dijimos que estamos en una situación estacionaria, ¿por qué decir que es estacionaria? No, no lo dice explícitamente el problema, pero, fíjate que si, esto preguntó Lucas, ¿no? Que si hubiera una variación con el tiempo, yo tendría que tener alguna forma, me tendría que dar alguna información, si no, ¿qué pasa con este término? Si a mí me están dando una situación en la que dicen, yo tengo un chorro de agua, ¿está bien?, que está saliendo por una manguera, y tengo una tapa deslizante, que al aplicarle una fuerza F, queda fija, queda en una posición fija, ¿está bien? Bueno, a partir de eso yo concluyo que estoy en una situación estacionaria, ¿por qué? Porque no veo, no me dicen que la tapa se esté moviendo, no me dicen que nada esté variando, no me dicen que el caudal, yo abro y cierro la canilla de alguna forma, ni nada por el estilo, ¿está bien? Entonces, bueno, asumo que es una situación estacionaria. Y si considera que no es estacionaria, ya no puedo hacer más nada, ¿no? Planteo esto y digo, bueno, ¿cómo varía esto? ¿Cuál es la ley de variación de la cantidad de movimiento que tengo en el volumen? Y no la conozco, no me están dando ninguna información. Entonces, a partir de lo que dicen, que se aplica una fuerza F, que hace que la tapa quede quieta, y el escueto enunciado que dan, a partir de eso digo, bueno, es una situación estacionaria, y sigo para adelante. Bueno, justamente al decir que es una situación estacionaria, voy a poder decir que esto se anula. ¿Estamos de acuerdo? En principio voy a tener, voy a separar esto en dos integrales, por un lado el término de velocidades, por otro lado el término de presión. Hoy esto sería igual a la integral en la que aparece la fuerza de volumen. Bueno. Para esta integral, fíjense que parte del fluido está en contacto con una atmósfera a presión P0. ¿Está bien? En esos casos es útil, por ahí en lugar de integrar P, integrar P menos P0. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que hago? Bueno, algo que no dije, que tomo como volumen de control, que era lo primero que tenía que hacer. Fíjense que voy a tomar como volumen de control, no sé, desde acá, estoy marcando con verde. Hasta acá. Todo este volumen. Decía que en esta integral, en muchos casos, en lugar de integrar P, es conveniente integrar P menos P0. Y eso no cambia nada. ¿Por qué? En lugar de, o sea, yo lo que estoy diciendo es, en lugar de calcular esta integral, calculo la integral de P menos P0. Y digo que es lo mismo. Ya lo estoy afirmando. Porque eso es así. Por el teorema de la divergencia. Está bien. Sí, ¿no? Porque, fíjense que, yo lo que estoy agregando, es un término, es una constante, integrada en una superficie cerrada. ¿Está bien? Estoy agregando esto. Y esto, por el teorema de la divergencia, es igual a menos la integral en volumen del gradiente de P0. Lo cual es eso. Porque P0 es una constante. Bueno, eso está bien. No agrego nada, pero ¿de qué me sirve esto? Plantearlo como P menos P0 y no la integral de P. Bueno, me sirve en que en toda esta superficie que está en contacto con la almofre que estoy marcando acá en el dibujito, la integral se va a anular. ¿Está bien? No va a aportar nada. Y eso es útil para este problema, porque si yo tuviera que integrar esto, no sé la forma que tiene el chorro acá. Fíjense que en toda esta zona va a tener, la normal va a apuntar en una dirección que no conozco, y si tuviera que hacer esa integral, no sabría cuál es. ¿Está bien? Como no conozco la forma del chorro, no conozco esta normal en qué dirección apunta y no podría hacer esta integral. Entonces, ¿cómo nos evitamos todo ese problema? En vez de integrar P, integro P menos P0. Obviamente en todos lados, o sea, cuando integre acá, en esta cara también que estoy marcando, ahí voy a tener que integrar P menos P0. ¿Por el teorema de la divergencia? No veo por qué se anula. Yo tampoco, uy, perdón. ¿Por qué se anula qué cosa? Está bien, ya sé que no estabas gritando. ¿Por qué se anula la integral? ¿O por qué se anula el tema de la, usando el teorema de la divergencia, ¿por qué se anula el gradiente de P0? Creo que preguntan por qué cuando estás fuera de la manguera, digamos, se anula. General. Claro, porque la presión es P0, ¿no? Acá la del fluido, el fluido que está en contacto con la atmósfera, por continuidad a la presión, tiene una presión P0. Adentro del chorro no digo nada por ahora, aunque en el apunte hay uno de los ejercicios en que usábamos eso, pero en este problema no tendría por qué ser P0, acá adentro. En realidad eso va a depender si consideramos que hay gravedad o no. Pero no me va, para el problema que estoy planteando no vamos a tener problemas. No nos va a interesar tanto acá cuál es la presión acá adentro. Pero acá afuera, en toda esta parte, en toda esta parte, la presión es P0 y se anula. Fíjense que yo acá, la normal esta que estoy dibujando, no sé qué dirección tiene, porque depende de la forma que tiene este chorro. Entonces, si yo voy a separar después en componente en X y en Y de esta igualdad que tengo planteada acá, de esta igualdad vectorial, si yo separo en componentes, esta superficie va a dar, y esta también, va a dar un aporte en X y en Y que no conozco. Entonces, esa integral de presión a mí me está molestando un poco. ¿Cómo arreglo todo ese problema? Bueno, en lugar de integrar P, integro P menos P0. ¿Qué precio pago? Y que en todas partes voy a tener que integrar P menos P0. Acá voy a tener la integral de P menos P0, acá también, acá también, en todos lados. Pero sé que sobre toda esta superficie se me va a anular. Bueno, entonces sigamos. Vamos a, antes de perder el dibujo por acá arriba, vamos a darle nombres a esta superficie. Esta que está por acá arriba la llamamos superficie 1. Esta por acá, superficie 2. ¿Una preguntita? Sí. Cuando vos estás en el área que está adentro. Sí. Cuando vos estás en el área que está adentro, ¿no podías volver a argumentar de que P es igual a P menos P0 y volver para atrás? No entiendo. O sea, vos dijiste recién que tenés que, vos ahora planteaste que P es igual a P menos P0 en la integral de ambos. Sí. No, no es que sea igual, sino que en lugar de integrar P, integro P menos P0. Claro, pero lo haces porque se anula afuera. Pero no podrías cuando estás del lado de adentro argumentar, bueno, no lo uso eso. No, no, porque fíjate que el argumento funciona porque vos lo usás sobre una superficie cerrada, sobre un volumen, ¿está bien? que está encerrado por una superficie cerrada. Entonces no puedo en cada parte de la superficie, acá integro P menos P0, en otra parte no. Tengo que integrar en todos lados, ¿está bien? P menos P0. ¿Por qué? ¿No podrías dividir en dos superficies cerradas? ¿Y cómo aplicaría el teorema? Porque acordate que, no sé, no se me ocurre. O sea, el precio que hay pagar es muy barato igual, ¿no? En lugar de poner P, poner P menos P0 en una integral y nada más. No sé, eso. Pero me agarrás la duda de si podrías. Pero en algún lugar, o sea, a mí la utilidad que tiene esta superficie que estoy buscando, esta superficie cerrada que marqué y que no se ve muy bien acá en verde, marcando ahora con el ratón, es que, por un lado, me va a hacer aparecer el caudal que quiero calcular. Acordate que eso es lo que quiero responder, ¿no? ¿Cuál es el caudal? Fijate que, en algún momento, voy a tener una integral de velocidad en esta área y esa la voy a poder asociar con el caudal. ¿Está? Entonces, si yo separo en ponerle un volumen por acá y en otro por acá, por ahí no tengo todos los ingredientes en el volumen que considero, no tengo todos los ingredientes para responder lo que quiero, es simplemente eso. Si yo, suponete que cierro por acá, yo acá tengo una distribución de presiones que no la conozco, ni a palos, ¿está bien? Suponete que hubiera cerrado por acá, no sé, por decir algo. Tengo una distribución de presiones que no la conozco y no me serviría de nada ese volumen de control. ¿Está bien? Pensalo después, cerrar con otro volumen de control y ver si tenés las respuestas, si tenés los datos, digamos, para poder resolver. La idea es que con este volumen de control que yo estoy marcando voy a tener la respuesta a lo que necesito. Las integrales que se queden planteadas van a estar, van a poder ser calculables. Esa es la idea. Ahora lo vamos a ver. Y también vamos a usar el hecho de que esto es una ecuación vectorial y por ahí no es necesario resolver todas las componentes de esta ecuación vectorial sino quedarse con alguna. Ya medio que tiré la idea, ¿no? Si yo quiero calcular el caudal por ahí con y acá la velocidad va en en x-versor, por ahí con quedarme con solo la componente x de esta integral, de esta igualdad de integrales, ¿está bien? De esta ecuación vectorial, ya resuelvo el problema que me están planteando que es calcular el caudal. Bueno, entonces sigamos un poco más adelante. Decía que, ah no, había vuelto al dibujo para decir que a esto lo llamo área A, a esta de acá arriba S1, a esta S2, a esta la llamo, no sé, área de salida. ¿Puede ser? Y también tengo el área de la tapa, la voy a llamar AT, ¿está bien? Entonces, uno lo que tiene planteado es, son varias integrales, ¿no? Tengo la integral sobre S1 de Rho B, B escalar normal de S, más la integral, bueno, también sobre S1 de P-P0, lo mismo sobre S2. S2. y así, ¿no? ¿Qué me queda? me queda A, las dos integrales, la de velocidades y la de presión sobre A, el área de salida, tengo sobre la tapa la integral de velocidad, la integral de presión, lo estoy haciendo demasiado largo, pero ahora vamos a ver que se acorta un poco después, ¿y qué me falta? ¿me falta alguna más? Bueno, todo esto es igual a la integral de volumen de la fuerza. Ahí se ve. Un momento. Bueno, acá volví, estaba cerrando una puerta. Ahora, fíjense, la fuerza F, vamos a plantearlo acá, ya está duda, la fuerza F que aparece acá, ¿aparece en alguna de las integrales? ¿No sería la fuerza externa? Es una fuerza externa que aplicamos, ¿no? Pero es una fuerza de volumen que actúa sobre el fluido. O sea, no es una fuerza de volumen. No, claramente no, no es una fuerza de volumen. Disculpen, estaba otra vez cerrando la puerta que me entra todo el barullo de la casa. No, no es una fuerza de volumen, ¿no? O sea, cuando yo plantee estas integrales, esa fuerza F no va a aparecer en principio. No va a aparecer dentro de una integral, no va a aparecer integrada, ¿está bien? En ninguna de las integrales, no va a aparecer en este término. ¿Está? En realidad, acá yo puedo considerar que tengo una, si quiero, puedo pensar que tengo un campo gravitatorio uniforme y esto es una fuerza, ¿está bien? O podría dejarlo de lado, podría decir, bueno, considero que la gravedad no interfiere acá. Cualquiera de los dos planteos que haga, vamos a ver que lo que me están pidiendo que es el caudal lo puedo calcular sin tener en cuenta eso. ¿Por qué? Por lo que dije hace un ratito, que para encontrar el caudal en este problema me basta con plantear la coordenada X de la ecuación que planteamos acá. Esta ecuación que tiene acá estos 20 términos, me basta con quedarme con la coordenada X. Me quedo, ¿por qué? ¿Por qué les parece que va a ocurrir eso? Y porque simplemente fíjense que el caudal va a aparecer en este término, cuando considere la integral de velocidad sobre esta cara A. ¿Está bien? Ahí voy a tener una velocidad de entrada que no la conozco porque si no ya tendría resuelto el problema. El caudal sería la velocidad por el área y ya está. Voy a tener una velocidad de entrada integrada en esa área y multiplicada por ρB. Voy a tener ρB, B por la normal integrada en esa área A y a partir de eso voy a poder encontrar el caudal. ¿Está bien? O sea, a partir de esa integral voy a poder encontrarlo. Entonces lo que yo digo acá es analicemos la coordenada X de la ecuación. Déjame una pregunta sobre... Perdón la pregunta. Sí. La parte de arriba que dice todas las S. Sí. ¿Es igual a la parte de abajo o es sumado? ¿Cómo, cómo? La parte de arriba que tiene todas las S con las centrales. Sí. ¿Es igual a la parte de abajo? No, está sumado. Está sumado, ¿no? No puse más acá. En algún lado tendría que haber puesto el más. Está sumado, ¿no? ¿Esto me decías? Sí, sí. El igual es acá al final de todo. O sea, fíjate que es del lado izquierdo de la ecuación es esto donde S son todas las superficies en que separé mi superficie cerrada, ¿está bien? A, S1, S2, A de salida. Me olvidé poner acá una superficie lateral. Eso me olvidé, ¿no? Podríamos haberlo puesto como una superficie lateral. Que es acá. Todo alrededor. No sé si se ve. En esta parte. Entonces eso lo puedo poner como superficie lateral. Nada, duda. ¿Podrías repasar un poquito de nuevo el volumen de control? Sí. Que no nos temía que no se ve bien, ¿no? Fíjate. Estoy tomando todo el fluido entre, digamos, entre esta sección y hasta acá está la salida. ¿Está bien? ¿Se ve un poco más ahora? Sí. La parte de S1 y S2 es solamente el pedacito ese que está entre los bordes. Sí, en realidad a ver, si uno es como que hice algo bidimensional, ¿no? Pero podríamos pensarlo como que esto está cerrado acá por el frente, ¿está bien? O sea que no tendría demasiado sentido ese S1 y S2, ¿no? Lo importante es que eso no va a tener componente en X, ¿no? ¿Está bien? Sí, es un poco un gráfico simplificado llevado a 2D, parece. Lo que hice ahí. ¿Se entiende? O sea, esto está separado por el frente de alguna forma. ¿Cómo? Una pregunta sobre eso. O sea, justamente esto que decís de no separarlo en realidad es porque la idea sería calcular la fuerza sobre esas paredes sin integrar nunca en esas paredes. Sí. Sí, sí. Un poco va a ser esa idea, ¿no? Toda una zona transversal, toda una área transversal, en ese sentido lo decías. Claro, pero fíjate cuando yo calcule lo que voy a hacer acá abajo, ¿no? Si analicemos la coordenada X de la ecuación, las únicas contribuciones que van a ver van a ser acá a la entrada, solamente ahí tenemos las integrales contribuyen en X-versor y sobre la tapa de sobre la tapa deslizante, ¿está bien? Son las únicas contribuciones que vamos a tener. Claro. Gracias. Una pregunta de la superficie S1 y S2. O sea, S2 entiendo que está en la parte de abajo del tubo, pero S1 ¿no varía si moves la cosa esta, la L donde aplicas la fuerza? La L ¿la tapa? ¿me decís? Ah, la L sí. No, no, pero se supone que todo esto está quieto, o sea, yo tengo una presión que es constante acá metida de entrada y puse una fuerza F tal que todo está quieto, ¿está bien? No hay ninguna variación. ¿Se entiende? Y la parte y la parte que se va para arriba en la tapa ¿también cuenta como la S1? ¿La parte que sube acá? Sí, a ver, esto está exagerado, a ver, tendríamos que pensar que no, esta superficie que está acá no existe directamente, es algo muy chiquitito, o sea, no lo vamos a considerar para nada de eso. ¿Y cuál sería la superficie lateral? Superficie lateral le llamé a todo esto, pensá que es un chorro 3D, ¿no? Y esto también, yo dije S1, S2, pensándolo como 2D, pero también tendría una superficie lateral, esto se podría pensar como toda una superficie, ¿está bien? Lo que llamé S1 y S2, lo importante es que no tiene contribución en X-versor, ¿está? Que es la componente que vamos a analizar. Ah, o sea, claro, o sea, la superficie lateral estaría, sería la otra. Tendría, claro, tendría Y y Z, suponete que Z acá es, y tendría que ser saliente, para tener alterna derecha, bueno, vamos a tener componentes en Y y en Z, si lo pensamos esto como un problema 3D, pero no voy a tener componente en X. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces, decía, si analizamos la coordenada X de la ecuación, fíjense, por un lado, uno tiene que, sobre la superficie que voy a tener, que la velocidad ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser tangente, si se ve acá en el dibujito, por ejemplo, si yo me fijo acá, la velocidad tiene que ser tangente, tiene que ser así, sobre la superficie, que es donde estamos integrando, estamos haciendo integrales de superficie. Acá lo mismo, si yo me fijo acá, la velocidad va a ser tangente, si no, el chorro no sería este, se estaría saliendo agua, ¿está bien? Los únicos lugares donde la velocidad no es tangente a la superficie es acá la entrada, que la velocidad es así, y acá la salida, ¿está bien? Que la velocidad es así. Pero después, en toda la superficie que consideramos, lo que serían las tapas, digamos, del volumen considerado, ¿está bien? Hablando mal y pronto, esto sería la tapa de entrada y la tapa de salida, ¿está? En esos lados, la velocidad no es tangente a la superficie, por lo que se ve es normal, ¿no? Pero en todos los otros puntos, la velocidad es tangente a la superficie que estoy considerando. O sea que, fíjense que cuando considero B escalarla normal, en casi todos lados esto se anula, excepto en las tapas, ¿está bien? ¿Se ve claro eso o no? Volviendo acá al dibujo. En todos lados, la velocidad es tangente a la superficie, o sea que B escalarla normal me da cero, excepto en esta tapa de salida y en la tapa de entrada. ¿Está bien? O sea que, de los términos de velocidad, los únicos que van a contribuir son los de las tapas y si analizo la coordenada X, el único que me va a contribuir es el de la tapa de entrada. El de la de salida no, porque está en el eje Y. ¿Está bien? Entonces, analizando la coordenada de X de la ecuación lo que me va a quedar es la integral sobre la tapa A, la tapa de entrada, de Rho, B, B, escalar normal, y ya normal puedo poner la dirección que es, ¿no? Sobre esta tapa A, la normal es, acuérdense que es la normal externa, o sea que esto es menos X-versor. No se está viendo nada. Entonces, si analizamos solamente la coordenada X de la ecuación, fíjense por qué me queda en X esto, porque B va en X, ¿no? Esto es un producto escalar que no se anula, ¿está bien? B va en X-versor, esta B va en X-versor, esto me da un número, pero toda la integral me queda en X-versor, o en menos X-versor. Tengo que ahora analizar el signo. Esta va a ser una contribución en X-versor, ¿cuál otra voy a tener? La de la presión. La de la presión, pero sobre dónde? En la misma tapa. En la misma, perfecto. Voy a tener más P-P0 en menos X-versor sobre la tapa, sobre A. Y después, si se fijan, donde el fluido está en contacto con el aire, P-P0 se anula, o sea que no tengo contribución de la presión, pero tampoco tengo contribución de la velocidad, porque la velocidad es tangente a la superficie. O sea que sobre todo esta parte no tengo contribución, porque fíjense que esta normal tiene componente X, porque esto está torcido, pero al integrar P-P0 esto se anula, y al considerar B escalar la normal esto también se anula, o sea que acá no hay ninguna contribución. Acá hay solamente contribución en I-versor, que no me interesa, porque estoy analizando la coordenada X, y donde sí tengo contribución es acá en contacto con la tapa. Fíjense que en esta parte yo voy a tener una normal externa que varie en X-versor, va a ser así. Bueno, ahí sí tengo una contribución, ¿no? Voy a tener una contribución que está dada por P-P0 el área de la tapa y eso va a ir en X-versor y todo esto va a estar igualado a cero. ¿Por qué está igualado a cero? Porque no tenés ninguna fuerza de volumen. Claro, o considero que no hay ninguna fuerza de volumen o incluso si considero que hay gravedad, estaría en el eje Y. O sea que tampoco me contribuiría a la coordenada X de la ecuación. Pero, Frank, consulta. Sí. ¿Nosotros consideramos que la presión tiene una dirección? No, lo que tiene dirección es la normal, que está multiplicando la dirección, a la presión, ¿no? O sea, estamos analizando la coordenada X de la ecuación y me estoy quedando con las contribuciones solamente en X versor. Entonces, fíjate, cuando planteo las integrales, muchas van a tener, por ejemplo, acá, sobre esta tapa, tengo una contribución P-P0, tengo una contribución de velocidad, pero va a estar en I versor. ¿Por qué? Porque la normal va en I versor. Lo mismo acá en S1, lo que llamé S1 y S2, que en realidad es una superficie, digamos, lateral, que va a tener una combinación, digamos, de en Z y en I versor. Pero no voy a aportar nada en X versor. ¿Está bien? O sea que, lo único que me aporta es la entrada y acá sobre la tapa, sobre la tapa deslizando. Es lo único que voy a aportar en X versor. Y acá no tengo contribución de velocidad sobre la tapa porque la velocidad es tangente al sólido. ¿Está bien? O sea que es, cuando considera el producto escalar B por la normal, se anula. O sea que solamente hay contribución de integral de presión y no de velocidad sobre la tapa. Sí, no sé quién preguntaba. Sí, en la integral que estaba escrita abajo, la componente X no sería ver la componente X de U, ahí en la primera de todas, de B, perdón, de la velocidad. X, ¿en esta? Claro, en la primera, ¿no? Sería ver, digamos, el producto interno, o sea, el producto interno de B. Me decís. Eso es un escalar y después te queda la otra a la del lado. Exacto. O sea, esto me da un escalar, ¿está bien? Que no se anula, eso es lo importante, porque en todas las otras superficies B por la normal se anula, acá no, no se anula. y el carácter vectorial me lo da esto, ¿no? B que va en X version, ¿está bien? Ah, porque es la B que está sobre la superficie A, que es la tapa de entrada. O sea, que en la coordenada X tengo estas tres contribuciones nada más. La de velocidad y la de presión en la tapa de entrada y la de presión en la tapa deslizante, ¿está bien? ¿se entiende? Y no tengo más en X version. Bueno, ahora la idea es asociar cada una de estas integrales a datos, a datos que tenemos, bueno, o a lo que quiero encontrar, que es el caudal, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que supongo es que sobre la tapa de entrada, en realidad me voy lejos del codo y lo que puedo asegurar es que sobre la tapa de entrada el perfil de velocidades es uniforme. O sea, considero que la velocidad es uniforme en A. ¿Cómo lo hago eso? Y bueno, yéndome lo suficientemente lejos del codo, ¿está bien? De donde pego la curva. Si hago es hacia la izquierda, ¿no? Si hago eso, lo que voy a poder decir es que esta integral, entonces, esta integral, ahora lo escribo un poco mejor, no tan tachado, esta integral la voy a poder escribir como rho b cuadrado b cuadrado y fíjense, esto me queda en menos x versón. ¿Qué estoy suponiendo? Que b es uniforme sobre la sección a, y entonces lo saqué de la integral. Está bien, esto no es dato, pero fíjense que está relacionado con lo que queremos calcular, que es el caudal. Fíjense que b por a es el caudal, o sea que esto es el caudal al cuadrado sobre el área. O sea, esto es lo que podré escribir como menos rho, el caudal al cuadrado, que es lo que quiero despejar, sobre el área. Es lo que quiero calcular, ¿no? O sea, lo pusimos acá simbólicamente, esto es el caudal, pero hasta ahora no sé cuánto vale en x versón. Armando, disculpa, tengo una consulta. Antes, en la igualdad, esa que planteaste todas las integrales que te quedaban, la integral de salida, en la etapa de salida, que es del flujo de momento, dijiste que es cero. Pero ahí no tenés salida. No, no, que no tiene contribución en x, ¿no? O sea, esta. Ah, en x. Estás mirando en x, ok, ok. Claro, estoy mirando en x nada más, ¿está bien? Y no tengo contribución en x, ¿está bien? Es simplemente eso. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces siguiendo la primera integral me queda eso. La segunda la puedo calcular porque p es un dato, ¿está bien? O sea que esta p menos p cero en menos x versor. No es otra cosa que el área por p menos p cero en menos x versor. ¿Está bien? p es dato, otra vez estamos suponiendo que es uniforme sobre toda la sección, la presión, entonces directamente eso me queda menos el área p menos p cero en x versor. Y por último la integral sobre la tapa deslizante, esta que llamé AT. Acá hice un poco de trampa, ¿no? Porque fíjense que estoy considerando solamente si esta es la tapa, hago un dibujito acá, estoy considerando esta parte de la tapa, ¿no? No estoy considerando esta que tiene, acá el fluido tiene normal en y, ¿está bien? Estoy considerando solamente la parte de la tapa que tiene, donde el fluido tiene normal en x versor. Y eso es lícito porque estamos considerando solamente las contribuciones en x versor. Bueno, ¿y acá qué puedo decir? Yo puedo decir acá tengo una presión que no conozco, sobre todo, en realidad es acá, ¿no? Donde estoy viendo, en toda esta parte. Ahí no sé cuál es la presión, no tengo una distribución de presiones conocida. ¿Cómo me las arreglo hoy? Espera, esa no era la tapa que habías dicho vos. ¿Cómo? Habías dicho, esa parte de la tapa no está expuesta al aire. No, no, no. Acá hay fluido, ¿no? O sea, si no, no puedo aplicar el, acordá, el volumen de control que yo tengo que considerar tiene que estar lleno de fluido. Tengo acá el volumen de control que era algo así. Ya sé, pero está esa parte del dibujo anterior, está... Ah, ahí va. Yo pensé que el borde ese era el... Ah, porque ya sé, ya sé, ya sé, cuál fue la confusión. Estos chorritos que no llenaban todo. No, no, ahí hay todo fluido. ¿Está bien? Uy, no se ve nada. Perdón. Hay todo fluido acá. ¿Está bien? ¿Entienden? Está todo lleno. Bueno, entonces, la idea es, está bien, esto no lo puedo calcular, porque yo no conozco la distribución de presiones acá sobre esta, lo que estoy marcando, ¿no? Sobre este contorno sólido. No conozco la distribución de presiones. ¿Cómo me las arreglo? Hay un dato que no estoy usando. Sí, escucha. No tendría que ser igual a la F que... Claro. Exacto, ¿no? O sea, fíjense que yo tengo una presión sobre la... Pensemos la tapa. La parte que tiene normal, que el fluido tiene normal en X-versor. Por un lado, yo tengo el fluido acá que está haciendo una presión P en X-versor. Una presión integrada con esa normal que me quedaría esta contribución sobre el área de la tapa. Pero por otro lado tengo la atmósfera que está haciendo una presión sobre esta parte exterior de la tapa que sería P0 en menos X-versor. Profesor, ten en cuenta que se corta. No se ve nada, perdón. O sea, exteriormente tengo la atmósfera con presión P0 que está ejerciendo una presión y cuando considero la normal en menos X-versor, esta sería integrada sobre la superficie de la tapa la contribución de la presión externa. Entonces fíjense, esto que está acá, esta integral que está acá está teniendo en cuenta por un lado la presión del fluido del lado interno de la tapa y por otro lado la presión de la atmósfera del lado externo de la tapa. Y justamente la fuerza que uno tiene que aplicar tiene que balancear esta diferencia que hay acá. La diferencia entre la presión interna dada por el fluido y la presión externa dada por la atmósfera. Eso es lo que tiene que balancear la fuerza que yo aplico acá. O sea que esto justamente que tengo acá es la fuerza. ¿Está bien? En realidad cambia de signo porque uno el módulo de la fuerza en x-versor. ¿Se entiende eso o no? Una pregunta. Nosotros habíamos agregado p0 porque era constante y podíamos pero ahora ya resulta que tendría que estar siempre o cómo es la cosa. No, fíjate que uno lo aplicó para poder evitar las integrales como dijimos antes en las zonas donde uno no conoce cuál es la forma de la superficie. A ver si muestro acá arriba. Acá. O sea, uno tenía el problema en principio que sobre toda esta superficie uno no podía tiene una normal que apunta en cualquier dirección tiene componente en x-versor que es la que en definida terminamos analizando si yo no hiciera digamos no usar esa herramienta de integrar p-p0 tendría problemas con calcular esta integral. ¿Está bien? O sea, en principio esa fue la motivación de por qué uno integró p-p0. Pero después cuando llega acá también se encuentra con que es útil porque justamente la integral de p-p0 sobre la tapa es justo la fuerza cambiada de signo. ¿Está bien? La fuerza que uno tiene que aplicar para balancear la diferencia de presión interna y externa. ¿Está? O sea que digamos que lo aplicó por un motivo pero después encontró que además la integral que le queda la puede asociar a la fuerza que es un dato. Es un dato del problema. De yapa digamos obtuvo eso. También lo podrían haber pensado de esa forma. Como yo no conozco la presión acá en la distribución de presión integro p-p0 y eso me doy cuenta que tiene que ser igual a la fuerza que estoy aplicando para que no se mueva la tapa de deslizante. Uno podría haber partido de eso. Podría haberlo pensado así. De cualquiera de las dos formas que lo haya pensado uno se encuentra con este resultado digamos que esta integral que es la tercera que tenía en esa igualdad a cero la puede asociar directamente a la fuerza que estamos aplicando cambia de signo porque la fuerza va en menos equiversor y esta sería la fuerza cambia de signo la fuerza en equiversor. Bueno entonces el resultado que obtuvimos juntando las tres integrales un poquito de nuevo hacia atrás lo que ahí se ve la primera integral me dio el caudal multiplicado por rho y dividido por a perdón el caudal al cuadrado por rho sobre a la segunda integral que es lo que me dio me dio menos a por p menos p cero ya no estoy poniendo el equiversor está bien y la tercera integral me dio la fuerza el módulo de la fuerza y todo esto está igualado a cero está bien entonces de acá no queda más que despejar quién es el caudal saco el caudal despejando me va a quedar como puedo sacar un factor común a y esto lo escribo como la fuerza sobre a menos p menos p cero y me estoy olvidando el rho dividiendo adentro de la raíz ¿podés oír un poco la hoja por favor? sí ahí está no quería que se viera de dónde había sacado los tres resultados ¿no? la primera integral es esta la segunda es esta y la tercera nos dio la fuerza el módulo de la fuerza y de ahí despejar nada más ¿está bien? una cosa que hay que decir porque acá quedó dando una vuelta una raíz cuadrada y uno dice bueno está bien yo muevo estos parámetros y en algún momento se me puede generar un número negativo ahí adentro que yo no acá los parámetros ¿quién serían? bueno la presión interna supongamos que p cero lo dejamos fijo pero la fuerza que aplico y la presión interna uno dice bueno yo muevo los parámetros y acá me queda algo negativo ¿qué está fallando? bueno lo que está fallando es que yo no puedo mover independientemente de los parámetros ¿no? una vez que yo fijé una presión una presión interna p eso me da un valor de la fuerza que tengo que aplicar para que la tapa no se deslice ¿está bien? un único valor no es que una vez que di p puedo variar el valor de f a una dada p corresponde un único valor de f que hace que la tapa se quede quieta que no se mueva ni para la derecha ni para la izquierda ¿está bien? entonces bueno eso me asegura que acá nunca voy a tener algo negativo acá adentro obviamente si uno hace este mismo planteo en las coordenadas y en la coordenada y está bien de la ecuación está bien puede plantear alguna igualdad pero seguramente va a tener términos que no los puede calcular ¿está? o sea uno podría pensar si quiero calcular la fuerza que el fluido ejerce sobre sobre esta parte de la tapa o sea acá hay una presión ejercida sobre la parte que tiene normal vertical en la tapa ¿está bien? y que uno por ahí podría preguntarse ¿cuál es esa fuerza que está ejerciendo? el fluido bueno hay que ver seguramente según lo que considere pero en principio por ahí si considero gravedad puede ser que no lo pueda calcular si no considero gravedad sí lo voy a poder calcular piénsenlo un poco pero podría pensando la igualdad que me queda en la coordenada y podría sacar se me ocurre la fuerza que el fluido ejerce sobre la sobre la tapa en la dirección y pero si considero gravedad no piénsenlo un poco y vean por qué igual no era parte del enunciado para que le demos un poco más una rosca más una vuelta más al problema a ver dice tiene que estar en equilibrio con la presión externa no sé ah esto era lo anterior para sacar f una cosa no me quedó claro cuando se anula P-P0 en donde se anula fíjate volvemos acá el dibujito en todos en todos los puntos donde el fluido está en contacto con la atmósfera o sea acá y acá P-P0 se anula y lo útil en este problema es que bueno si se anula P-P0 no voy a tener contribución de presión en toda esta superficie lateral porque fíjense que en esta superficie lateral uno no sabe cuál es la dirección de la normal y cuando yo separé bueno ahora me quedo con la componente X de la ecuación si no integrara P-P0 acá también tendría una contribución en X-versor que no la conozco porque no conozco la forma del chorro entonces al integrar P-P0 me evito ese problema me anulo toda la integral sobre esta región que el fluido está en contacto con la atmósfera no sé si eso responde a Matías lo que estaba preguntando después cuando miren por ahí lo pueden consultar en la clase que viene pero lean el apunte y van a ver el que está resuelto que es una un chorro que impacta sobre dibujando acá creo que es el problema 6 que es un jet que impacta sobre una placa obviamente acá también se aplica una fuerza F para que la placa quede quieta y creo que la pregunta es cuál es la fuerza F que hay que aplicar bueno hay un ángulo de entrada acá dicen que esto es tita algo así por el estilo estoy dibujando así nomás porque está en la guía y está resuelto perdón en el apunte fíjense que en algún momento dice que si me voy muy lejos de la placa dentro del chorro puedo considerar que la presión es P0 también ahí adentro del chorro y acá también todo esto está en una atmósfera P0 acá usamos el mismo artilugio en lugar de integrar P sobre el volumen de control integramos P menos P0 bueno pero leanlo del apunte después la pregunta es que piensen un poco un ratito esto por qué puedo considerar P0 ahí adentro y la clase que viene cualquier cosa si no se dan cuenta lo vemos lo vemos en las consultas Germán perdón se me cortó internet por un tiempo podrías repetir qué pasa si agregamos gravedad no si agregamos gravedad lo que decía es que eso va a interesar solamente en la coordenada Y o sea que para el planteo que hicimos no varía nada pero por ahí sí me va a complicar si yo por ejemplo a mí se podría haber ocurrido decir bueno qué pasa si planteo ahora la coordenada X de la ecuación que teníamos antes de la ecuación vectorial que teníamos antes posiblemente eso me va a poder calcular me va a permitir calcular cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre la tapa en esta parte la fuerza que va a tener el componente Y que ejerce el fluido sobre esta parte superior de la tapa de la tapa deslizante esa fuerza por ahí me va a permitir calcular en el caso que no tengamos gravedad en el caso que uno consigue gravedad va a quedar dando vuelta una integral que no puede calcular que es la integral de fuerza integrada en volumen en principio no la voy a poder calcular y bueno me va a quedar dando vuelta y no voy a poder despejar digamos esta integral que me daría la fuerza que el fluido ejerce sobre sobre la tapa en la dirección Y nada más que eso un comentario pero para el planteo que hicimos recién no 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 influye para nada que considere gravedad o que no la considere para el planteo en la coordenada X bueno si dejo de compartir esto y volvemos a la a la guía una pregunta antes de terminar esto no me quedo claro de dónde salió el caudal y qué para entender de dónde sale o sea en las integrales digo esta expresión general o sea no me quedo claro cómo es que aparece y qué unidades tiene sí 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 bueno fíjate el caudal no es otra cosa que 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 está integral esto me daría el caudal en un caso general sería perdón sí ese es el caudal volumétrico sería el volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo por una superficie ese es el caudal volumétrico podemos ponerle sobre un índice B para aclarar por otro lado tenés el caudal de masa que es la cantidad de masa por unidad de volumen que pasa por una superficie que es con el Rho acá multiplicando es el caudal de masa ahora si estamos considerando un flujo incompresible ese Rho es una constante ¿está? y entonces directamente para flujo incompresible el caudal de masa no va a ser otra cosa que Rho por el caudal de volumen es una relación ahí simple decía esta es la definición del caudal la que está ahí arriba pero como B era uniforme sobre toda la sección uno lo que podía decir directamente que el caudal me daba o sea como como B es uniforme sobre S o sobre A el caudal que está definido así directamente me da B por A ¿está? entonces simplemente fue decir eso ¿no? el caudal volumétrico era la velocidad por el área ¿está bien? y en la integral que nos quedaba bueno aparecía en realidad la velocidad al cuadrado por el área por eso pusimos el caudal al cuadrado sobre el área ¿está? teníamos esto al cuadrado por área y esto dijimos que era el caudal al cuadrado ¿cómo? no se ve perdón ¿se entiende? claro sí si ahí me quedó claro bien perfecto bueno lo que decía que después mirando la guía estoy compartiendo la guía nos quedan problemas son bastante parecidos ¿no? este fíjense que preguntaron hace un ratito que no se entendía que era bien lo que estaban preguntando lo que me están preguntando es la fuerza que ejerce el fluido sobre cuando pega esa curva ¿está bien? sobre el codo sobre el codo de la cañería entonces lo que uno y tiene como datos el caudal de entrada el área 1 y el área P1 y el caudal de salida A2 el caudal perdón el área de salida A2 y bueno la densidad del fluido la idea es aplicar otra vez el teorema de conservación de cantidad de movimiento sobre toda esta parte sobre del fluido lo que está marcado sería realmente como el mismo problema o sea sí parecido al que hicimos recién pero tendrían que calcular si quieren hacer bien las cuentas fíjense sobre la superficie lateral o sea sobre el caño digamos en realidad no es sobre el caño sino que es sobre la superficie lateral del fluido ejerce una presión sobre el caño esa integral de presión sobre toda la superficie lateral me va a dar la fuerza que el fluido ejerce sobre el caño después tengo la contribución de las tapas en las tapas tengo contribución de presión y de integral de velocidad de las dos acá en la tapa de entrada y en la tapa de salida lo único que me falta averiguar es cuál es la velocidad acá la salida y cuál es la presión acá la salida es lo único que me faltaría averiguar para poder calcular todas las integrales que me aparecen una de las integrales no la vamos a regular la vamos a despejar que es la integral de la presión sobre la superficie lateral esa integral me va a dar la fuerza que el fluido ejerce sobre el caño que es lo que queremos calcular lo que nos piden en el planteo de este problema lo que están pidiendo la fuerza sobre el caño las otras en las tapas sí las vamos a poder calcular porque acá tenemos la velocidad de entrada tengo el caudal y tengo el área o sea que tengo la velocidad de entrada tengo la presión de entrada o sea acá puedo calcular la integral de velocidad y de presión y acá la podría calcular solamente que me falta la velocidad y la presión ¿cómo puedo calcular la velocidad y la presión acá en la salida? que es lo que me faltaría para resolver que se conserva el caudal perfecto se conserva el caudal entonces puedo sacar la velocidad B2 acá A1 por B1 tiene que ser igual a A2 por B2 A2 es dato ya saqué la velocidad de salida o la velocidad acá en la tapa de salida la velocidad en 2 ¿y cómo saco la presión? Bernoulli como dice acá Abraham ¿está bien? o sea yo imagino una línea de corriente acuérdense la versión de Bernoulli que aplico sobre líneas de corriente la igualdad que aplico sobre líneas de corriente bueno acuérdense que me vincula la presión la velocidad le da la presión la velocidad al cuadrado y si hubiera alguna fuerza de volumen acá no me dicen que haya ninguna fuerza de volumen o sea que voy a tener dos términos la presión y la velocidad que la conozco acá va a estar vinculada con la presión y la velocidad que en principio la presión acá no la conozco la velocidad sí porque dijimos que con observación del caudal saco la velocidad bueno o sea con Bernoulli saco acá la presión ya conociendo quién es B2 saco cuál es la presión acá y ya está tengo todos los ingredientes para emplear el teorema de conservación de cantidad de movimiento y calcular la fuerza que el fluido ejerce sobre el tubo ¿está? Una pregunta sí ¿quedó claro? o sea la fuerza sería la del teorema que estuvimos usando recién ¿o no? no sí vas a usar el teorema que usamos recién pero no aparece ninguna fuerza o sea vos vas a tener esto lo voy a escribir y lo voy a compartir ahora volviendo a la cámara en el otro problema en el del tubo acá tengo como datos A1 y el caudal 1 y la presión 1 y acá tengo como datos A2 bueno encuentro quién es B1 y encuentro quién es P1 esto con conservación del caudal o conservación de la masa ¿no? estamos considerando fluido incompresible flujo incompresible o sea que decir conservación de la masa es lo mismo que decir conservación del caudal y esto con Bernoulli una vez que tengo todo eso yo lo que digo que al aplicar el teorema es un caso estacionario o sea que vamos a tener el término que está derivado respecto al tiempo igual a cero esto es igual a menos la integral sobre la superficie que encierra el volumen de control de P más Rho B B escalar N y no considero ninguna fuerza de volumen ¿está bien? entonces lo único que tengo son integrales de presión y de velocidad lo que decía considero todo este volumen que está acá sobre las tapas tengo los datos tengo cuál es la presión y cuál es la velocidad voy a poder hacer la cuenta sin problema y sobre la superficie lateral o sea esta integral no, no es cerrada perdón sobre la superficie lateral la integral de P tiene que ser igual a la fuerza es igual a la fuerza que el fluido ejerce sobre el caño si yo integro la presión sobre toda esa superficie lo que estoy calculando es la fuerza que el fluido ejerce sobre el caño ¿está bien? no hay más vuelta que darle entonces sí eso lo entiendo sí pero o sea solo sabemos la presión al principio y al final no importa porque yo esta integral no la calculo la despejo ¿está bien? en toda la expresión de arriba que está igualada a cero esta integral me va a quedar dando vuelta y la despejo y esa integral la asocio a la fuerza que el fluido ejerce sobre el caño que es lo que tengo que calcular ¿está bien? ¿se entiende? sí, obvio no tengo la distribución de presiones acá por eso esta integral no la puedo hacer la puedo despejar y todas las otras las puedo calcular esa es la idea porque las otras son en las tapas y tengo la presión y la velocidad en las tapas y esas las puedo calcular ¿está? haciendo siempre la suposición sobre las tapas tengo una velocidad uniforme una presión uniforme y eso ¿cómo lo puedo asegurar? yéndome suficientemente lejos del code simplemente eso ¿está? bueno esta sería la idea entonces para el problema 7 creo que era y para el problema 8 lo que me piden acá es en primer caso en el primer ítem es fíjense lo que es un tanque y uno tiene que considerar creo que lo dice explícitamente pero hay que considerar que el tanque acá lo dice es lo suficientemente grande como para que pueda considerarse B igual 0 en la superficie libre o sea acá arriba o sea lo que estamos considerando es que esta superficie la sección del tanque es mucho más grande que la sección de salida ¿está bien? está un poco exagerado el dibujo tendría que ser mucho más chiquito ¿está? entonces si uno considera eso puede considerar una situación cuasi estacionaria y decir que esto esta altura es prácticamente constante que no está bajando el agua obviamente si uno deja evolucionar esto a tiempo infinito se va a vaciar el tanque hasta acá ¿está bien? va a terminar de salir el agua hasta acá pero en principio uno considera un tiempo de observación chico comparado con ese tiempo de digamos de evacuación del tanque podríamos decir de vaciado del tanque ¿está? entonces uno considera una situación cuasi estacionaria y lo primero que le piden es calcular la velocidad de salida que lo van a calcular simplemente tomando una línea de corriente entre este punto acá en la superficie libre y la salida ¿está? en los dos lugares tengo presión P0 puedo calcular cuál es la velocidad de salida que se obtiene de esta famosa fórmula de Torricelli que está acá ese es el primer ítem que lo obtienen usando Bernoulli en una línea de corriente que una la superficie libre con la salida y después fíjense cómo hacen esto que es encontrar una expresión para el coeficiente de contracción experimentalmente se observa que cuando uno tiene esta configuración el chorro de salida es más tiene una sección menor que la sección del caño o sea como que se contrae el chorro es algo que se observa experimentalmente y bueno usando el teorema de conservación de cantidad de movimiento otra vez si la coordinada horizontal es la coordenada X planteen la igualdad en la coordenada X van a ver que van a poder calcular ese coeficiente de contracción no les digo cómo porque si no se quedan sin ningún problema pero usen el teorema de conservación de cantidad de movimiento quédense con la coordenada X analicen bien todos los términos que aparecen tomen como volumen de control todo lo que está dibujado todo ese es el volumen de control donde hay fluido y vean que pueden hacer y ver si pueden encontrar el coeficiente de contracción en cuanto se contrae el chorro comparado con la sección del tubo ese que entra uno puede decir para qué tiene este tubo que entra para qué para qué se mete esto para adentro y no considero simplemente un orificio acá en la en la pared del tanque bueno eso lo que me permite decir es que sobre las paredes o sea si yo planteo esta configuración uno lo que va a observar es que el movimiento del fluido se da en el seno del tanque acá en el medio principalmente y que sobre las paredes puedo considerar prácticamente un perfil hidrostático es simplemente para eso para considerar que sobre las paredes del tanque sobre todas las paredes del tanque puedo considerar un perfil hidrostático de velocidad o sea que la utilidad de ese acá dice la embocadura penetra profundamente en el interior del tanque es lo que se llama una embocadura de borda ese tipo de dispositivo es para poder considerar que sobre la pared del tanque la la distribución de presión es hidrostática como que el fluido está prácticamente quieto sobre las paredes tengan en cuenta todo eso y vean que le sale del penúltimo teorema y el 9 está hecho como ya les dije en los problemas resueltos de la de de la página de la materia del cuatrimestre anterior esto que estoy compartiendo acá yendo un poquito para atrás para ver dónde dónde está eso no me lo dejamos ver yendo para atrás es acá entren a la pestaña que dice prácticas van a ver un título que dice resultado de segunda entrega calificaciones que ya no están más y este la resolución y también está disponible la resolución de los ejercicios bueno entran ahí y van a ver que hay tres problemas resueltos el primero que está resuelto es el ejercicio 9 de la guía les sugiero que primero traten de romperse un poco la cabeza tratando de resolverlo y si no les sale bueno vayan a la resolución que está ahí o sea que por hoy bueno yo no tenía nada más que contarles si quedó alguna consulta sobre esto díganmelo sobre lo que resolvimos recién y si no nos separamos hacemos un recreito un recreo hasta 11 menos cuarto y en realidad nos separamos y si quieren descansar hasta 11 menos cuarto nosotros estamos esperando si no si tienen algo que preguntar díganme si no ya nos separamos en tres aulas ninguna pregunta sobre lo que vimos recién bueno yo una cosa dice Bautista me quedó me quedó una cosa me quedó una duda cuando dijeron algo de Bernoulli recordé de Bernoulli en el problema en el problema 9 no sé no no las entregas fueron el cuatrimestre pasado no sé no se preocupen este cuatrimestre no vamos a hacer entregas ahí hay un problema el problema 9 está resuelto en las entregas del cuatrimestre pasado fíjense en una pestaña que dice prácticas ahí hay entregas y en la entrega de la práctica 2 está hecho el del no el que es una U el problema 9 está bien el fluido que se mueve en una U que oscila bueno ese está resuelto ahí si no le sale fíjense que está ahí y cualquier consulta que tengan lo vemos en las próximas clases Bernoulli no decía que en el problema a ver otra vez lo comparto en el problema 7 van a tener que usar Bernoulli para calcular la presión acá eso lo decía uno conoce la presión a la entrada la velocidad a la entrada porque conoce el caudal puede conocer la velocidad a la salida usando conservación del caudal y la presión a la salida la van a tener que obtener usando Bernoulli sobre una línea de corriente que pienso que va desde la entrada hasta la salida hay que calcular la velocidad y en el problema de embocadura de borda también tienen que usar Bernoulli para calcular la velocidad de salida acá del chorro pensando una línea de corriente que va desde la superficie libre hasta la salida era simplemente eso sí sí es una digamos una forma de expresar la conservación de la energía viéndolo un poco así rápido pero bueno es lo que vieron en la teórica que vieron algunos ejemplos también el ejercicio uno que está resuelto acá en el apunte también usan Bernoulli en el ejercicio problema uno sale todo con Bernoulli y en el ejercicio tres también la versión de Bernoulli que es dependiente del tiempo son los dos ejercicios que están acá de ejemplos resueltos de la guía bueno decía que si no tienen más preguntas así generales nos vamos a separar igual arrancamos menos cuartos ¿está bien? vayan a a tomarse un café algo y menos cuartos arrancamos yo ya los ya los separo en tres aulas genial déjame que hay otra pregunta en el chat a ver dice ah sí yo me quedé con la de agregar gavidad en el problema que vimos en la parte de la tapa en L donde gravedad va con menos I claro no no lo que decía que si agregaba gravedad no I vamos a poder encontrar la fuerza que el fluido ejerce sobre sobre la tapa en la dirección I simplemente eso pero si no agregamos gravedad y uno plantea la conservación de cantidad de movimiento en la dirección I lo que va a poder obtener es eso va a poder obtener la fuerza que el fluido que el fluido ejerce en la dirección I sobre la tapa deslizando era ese comentario nada más ahora si uno agrega gravedad ya no va a poder despejar porque va a tener una integral que también va a ser una incógnita que va a ser la integral de volumen de la fuerza de la fuerza de volumen va a quedar dando vuelta otra integral que no la conocemos y simplemente no voy a poder resolver nada más que eso no sé si eso Mariana responde lo que preguntabas listo barba bueno ahora los voy a invitar para que entren a alguna de las aulas ah y dice Facundo perdón por preguntar de nuevo pero cómo es que sacas la presión sobre A2 en el del codo usando el teorema de Bernoulli ¿no? acordate que yo tengo una suma de términos que se mantiene sobre las líneas de corriente que es P sobre Rho más B cuadrado sobre 2 eso tiene que ser una constante sobre la línea de corriente en el caso estacionario ¿está bien? y en el caso que no tenemos considerando ninguna fuerza de volumen tengo P sobre Rho más B cuadrado sobre 2 que se mantiene sobre línea de corriente esa cantidad la tengo calculada en la etapa de entrada y en la etapa de salida ya tengo la velocidad por conservación del caudal la única incógnita es la presión ¿está bien? entonces considerando que P sobre Rho más B cuadrado sobre 2 es una constante saco la presión ¿se entiende? bueno ahora sí nos separamos a ver Mauro está en 1 Cristian no lo encuentro si está en otro bien Mauro está en el 1 Cristian está en el 2 y yo me voy a poner en el 3 bien bueno un saludo Mariana que están por ahora ahora vuelvo en 5 minutos yo gracias 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 gracias